Pero mire esta cosa, por eso es que yo cuando doy mi tarjeta de crédito Mire, esa señora está cobrando y le toma foto por delante y por detrás a la tarjeta Para luego hacer compras Usted no deje su tarjeta, sabe que yo tengo una fobia con eso y esa es una lavandería Oiga, de verdad Pero espérese, el cliente está enfrente y está viendo que le está tomando foto No, no, no Él se fue a medirse o ella se fue a medirse una pieza Y mientras se fue a medir la pieza, la operaria le tomó la fotografía No, no, no se confíe, no sea, de verdad Así usted sea cliente frecuentes La tarjeta, usted está allí, no se la deje a nadie Es su tarjeta, es su seguridad, es su dinero Así que es solamente un ejemplo de cómo operan Pero los pillos, el que está para pillar, está a pillar, hay muchos pillos Sí, eso para que tú veas Ahora es mejor porque ahora casi tú no la tienes ni que sacar Ahora tú le das un toquecito a la tarjeta Y ya no la tienes que dar a nadie Y se la ponen Bueno, de todas maneras señores Cuiden su crédito Cuiden su personalidad Cuiden su identidad Porque allá afuera hay mucha gente Cada dos segundos hay un robo de identidad En los Estados Unidos Oficialmente Cada dos segundos Bueno, a Roberto Rojas Que nos está mirando ahora Gracias por ver el video Gracias.